27 de febrero de 1989 Una sociedad cansada se revela contra las medidas económicas impuestas por un gobierno nefasto de la Cuarta República. Un hecho histórico de enorme trascendencia política que cimentó las bases hacia una nueva generación con valores de inclusión. ¡Es el poder del pueblo! Hoy Venezuela se levanta orgullosa al contar con el poder soberano imponiéndose como un país libre y autónomo, independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos!